¿Qué es la historia? Que involucran a la gran mayoría de los personajes, historias de la vida, historias que indudablemente nos van a poner en momentos de tensión, a veces con rabia, y por qué no, también a suspirar con el amor de esa pareja que lideriza la historia de Natalia Dombra. Yo aprovecho para invitarnos a quedarse con nosotros, con la novela y compartirla, la estamos haciendo con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con un gran profesionalismo, y para satisfacer ese gusto de ustedes, que cada día crece y crece más, en calidad y en cantidad. Eduardo, ¿qué elementos crees que conquistará el televidente de esta historia? Yo creo que todos los elementos que están escribidos en la historia van a gustar, porque todos tienen una razón y un sentido de ser, hay cosas que posiblemente nos va a sorprender. Bueno, yo los invito a que lo vean, yo estoy convencido que todos les va a gustar. Ingresen a benemision.com, es la Natalia del Mar, y ahí se van a enterar de todas las cosas que están pasando alrededor de la novela, que están pasando con las grabaciones, e incluso que va a pasar a lo mejor en los próximos capítulos. Es un portal que no deben perderse todos los fanáticos de la web. Así que nos veremos por ahí.